hola qué tal cómo les va todo bueno hoy charlando un poco sobre todas las experiencias que estoy teniendo y por las que estoy atravesando a partir de estar armando el árbol genealógico y el árbol genealógico si bien fue algo que siempre me interesó saber mi abuelo materno que vivió con nosotros siempre o sea bueno yo dejé de vivir con él cuando me casé y me fui pero siempre vivió ahí en la casa con mi mamá fue historiador y un hombre que guardaba mucha información de la historia de la familia y bueno uno de los primeros cursos que yo tomé con el asquij de guatemala fue el de la matriz familiar que yo llamo genograma familiar maya a ver es esta palabra genograma familiar maya algo maya no el sistema de conexión ancestral es maya no el nombre porque bueno después sale aquellas personas que defienden la parte ancestral y dicen hay dejen de inventar cosas no no el sistema de honrar ancestros era algo muy muy de los mayas los mayas tenían una forma de considerar a los ancestros a los abuelos como el oro molido como los que llevaban la información de todo lo que sabían de la comunidad obviamente hoy se podría decir bueno eso no es necesario porque tenemos internet porque hay bibliotecas porque hay forma de guardar la información porque hay forma de acceder a la información pero es una información también que queda grabada en nuestros campos energéticos cuando empezamos a averiguar sobre el árbol genealógico y no sé si alguno lo ha hecho nos empezamos a encontrar con en un principio algunas dificultades de encontrar distintas distintas y distintas información por ejemplo yo tengo mucho más información por el lado del padre de mi mamá o sea por mi abuelo materno que por la madre de mi mamá o por la familia de mi papá la familia de mi papá era digamos toda entera un bloque que había una cierta información ahí un poco frenada porque porque la abuela de mi papá la madre de mi papá murió cuando él era todavía no se había casado y mi abuelo paterno muere cuando yo tenía cuatro años entonces fueron yo no conocía ninguna de mis dos abuelas mi abuela materna muere a los 30 años cuando mi mamá tenía cuatro años o sea que no tuvimos ningún tipo de contacto con él con ese lado y del lado de mi papá el padre es el único que conocemos mi hermana que es mayor que yo y yo hasta los cuatro años mi hermano ni siquiera lo conoce pero la abuela o sea la madre de mi papá no la conocimos tampoco y bueno y no sé si ustedes le ha pasado o han intentado hacer esta conexión ancestral pero los de los antiguos la gente más grande como que mantenía una cierta reserva con esa información de hecho mi mamá vive y yo hablo con mi mamá y hay información que ella desconoce bueno cuando uno empieza a incursionar en este mundo del árbol genealógico y empieza a poner intención en la búsqueda de la información parece que esa intención a través de nuestro campo energético se transmite y se abre a esa información que empieza a llegar ayer justamente teniendo contacto con una familia de mi abuelo materno que vive en italia escribiéndole a ella le dije no tenés fotos de mi bisabuela no de mi bisabuela de mi tatarabuela que se llamaba cristina igual que yo y me dice no pero me mandó una foto de mi chozna y del marido no que ni siquiera hace un tiempo atrás tenía idea de la existencia de ella de su marido o sea conocer nombres conocer quién eran y me contó una historia con referente a esta choznak maría muy interesante y ese mismo día ese mismo día a la noche eso fue a la mañana esto fue ayer ayer a la noche de una prima segunda que nos conocíamos de nombre pero que nunca nos habíamos tratado sinceramente no nos habíamos tratado y que a partir del árbol nos empezamos a tratar nos vimos nos comunicamos hablamos nos divertimos encontramos muchas cosas en común me escribe a la noche diciéndome que encontró a la segunda familia de nuestro bisabuelo o sea tenemos el bisabuelo en común que tuvo digamos sus primeras nupcias con la que fuera fuera nuestra bisabuela con ella tuvo cuatro hijos y después él se fue a santiago del estero y tuvo otra familia de la cual nosotros sabíamos él se había cambiado el apellido y sabíamos teníamos el conocimiento de eso pero no sabíamos más que eso bueno no sólo apareció la 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 bisnieta por ese lado sino que conocimos que era tenía tenido tres hijos varones más y esta chica ese 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 hijo mayor de de la segunda cámara de hijos había tenido otro hijo que era el padre de esta chica con la que nos estábamos conociendo ayer y escribiéndonos o sea una prima segunda que ni sabíamos de su existencia bueno todo se empieza a abrir todo se empieza a conectar todo está interconectado yo vengo en un proceso de bueno estos estas estas temáticas me gustaron desde siempre de toda la vida allá por hace mucho muchos años cuando era adolescente íbamos con quien fuera mi novio en ese momento y también fue mi primer marido que nos hacía hacer unos ejercicios de comunicación mental con unas cartas donde teníamos que mandar los mensajes al otro poner la mente en blanco y mandarle los mensajes al otro y que el otro acciones sin pensar solamente recibiendo el mes el mensaje en automáticos desconectando poniendo la cabeza en blanco y esas cosas nos maravillaban y nos pasábamos fines de semana enteros haciendo ese tipo de ejercitación no me puedo acordar el nombre de este hombre ya me va a salir después se los voy a decir o sea esta temática me interesaron siempre y hace un tiempo me enganché mucho volví a ver la serie de netflix oa y todo lo que significaba y había comentado justo en en con gente conocida y también en las redes que esta este tipo de movimientos la de oa no sé si alguien la vio haces como seis movimientos este tipo de movimientos que hace la actriz en pantalla tenía un poder que para mí traspasaba la pantalla y me movilizaba entera energéticamente a partir de ahí eh vi eh unas cuantas series de este tipo eh donde habla de los viajeros del tiempo la intercomunicación etcétera y volví a hacer el curso que había tomado con el asquij hace un tiempo sobre la matriz familiar como revisando todo esto y eh en una parte eh juan carlos habla de eh los campos mórficos que como se influencian los campos mórficos que mencionara eh Rupert Sheldrake eh Rupert Sheldrake dice que tenemos campos energéticos campos mórficos que eh independientemente de por ejemplo si hay eh una ratita en un laboratorio en Estados Unidos y hay otra rata de laboratorio en no sé en Europa si una rata eh aprende a pasar por un sistema de laberintos las otras en forma eh inmediata posterior facilitan ese aprendizaje porque alguien ya lo hizo y entonces que hay un un contagio de nuestros campos energéticos nuestros campos mórficos independientemente de la diferencia del espacio que tengamos y la diferencia de tiempo o sea hay una conexión pasado futuro una conexión de nuestros campos energéticos que eh la eh los biólogos están estudiando desde 1920 como esto está repercutiendo Juan Carlos decía que cuando a él algo le sucedía que no era positivo eh los eh sacerdotes mayas los aquí le decían bueno eh puede estar tu ancestro está triste o tu ancestro está enojado entonces hacerle un rendile algún tipo de agradecimiento algún tipo de de culto alguna alguna manifestación de agradecimiento eh para que eso se se sane y bueno y esto se hacía mucho con ceremonias de fuego en 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 los mayas ancestrales y hoy día también se hace con ceremonias de fuego eh pero hay distintas formas de acceder a este a esta matriz energética de las cuales compartimos a través de distintas formas la meditación es otra eh la meditación profunda es otra tenemos acceso a esa matriz energética esto quiere decir que aunque yo no haya conocido a mis abuelas o a mis bisabuelos o a mis tatarabuelos o a mis chosnos que ahora estoy conociendo con nombre y apellido y teniendo algunas historias y algunos con fotos que eso no se da muchas veces eh hay mucha gente que que no llega a tener toda la información de los abuelos aunque no tengamos esa información en forma consciente esa información está dentro nuestro y estos estos biólogos y este señor Rupert Sheldrake dice en un momento y otros otros científicos eh eh científicos que está comprobado por ejemplo en familias que reproducen el cáncer no donde hay muchas muchos integrantes de la familia que mueren de cáncer o que mueren de corazón cuando en esa familia en esa matriz familiar hay uno de los integrantes hijos no biológicos hijos adoptivos que después también padecen el cáncer se dieron cuenta que en un principio ellos creían que esa familia que iba muriendo de cáncer era porque tenía genéticamente un gen de cáncer pero cuando se dieron cuenta que estos patrones se repiten aún en hijos adoptivos cuando analizan la parte genética de ese hijo adoptivo ese hijo adoptivo en sus raíces no tenía genes de cáncer quiere decir que hay algo hay algo hay algo que tiene que ver con comportamientos eh eh con eh es lo que se llaman ellos la epigenética no eh comportamientos costumbres emociones eh formas que se van transmitiendo a través de la matriz familiar que hace que no es algo que viene grabado en el ADN sino que es algo energético que es algo que excede y supera la parte de ADN que se copien comportamientos ahora bien esto si se puede copiar también se puede desgrabar no se puede desgrabar porque no tiene que ver con un código genético sino tiene que ver con una matriz un campo mórfico que tiene esa matriz familiar que también a su vez forma parte de una matriz social entonces que forma que hay determinadas sociedades que cumplen una determinada forma de 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 vida el otro día leía en una notita que me salió en el en el facebook que un grupo de habitantes de una isla eh no me acuerdo ahora cuál isla particular era eh tenían una resistencia de poder sumergirse eh a las profundidades del agua y hacer submarinismo o sea hacer eh estar eh digamos nadando y buscando alimento por diez minutos sin respiración sin salir a respirar o sea se sumergen y exploran por debajo de la superficie del agua eh sin necesidad de nada que que tengan que les esté dando un oxígeno extra y desarrollaron ese poder de estar sin eh eh subir a la superficie por diez minutos y esto es algo que se va transmitiendo eh de generación en generación que muchas veces no tiene que ver con una modificación genética sino tiene que ver con costumbres y cosas que nos se van transmitiendo y que se comprobó que no tiene que ver tanto con la modificación del ADN es más eh estaba escuchando a este señor eh Rupert Sheldrake eh Sheldrake que dice que se dieron cuenta que cuando empezaron a a a ver eh el genoma humano cuando sacaron el genoma humano y lo pudieron secuenciar se dieron cuenta que hay menos genes de los que se creían hay veinticinco mil genes y se esperaba que hubiera más y eh cuando buscaron el proyecto del genoma del chimpancé y lo secuenciaron también se dieron cuenta que el genoma del chimpancé es prácticamente igual al nuestro o sea casi casi tiene el mismo tipo de proteína el mismo tipo de genes apenas se distingue la diferencia pero aún así a simple vista notamos mucha diferencia clara o sea en la parte estructural del de de los genes y las proteínas del mono en relación a las del ser humano no hay mucha diferencia es muy 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 leve pero a simple vista hay mucha diferencia entonces cómo pueden explicar esto de los genes eh lo puede la respuesta son los campos mórficos o morfogenéticos eh y él le ponía el ejemplo como por ejemplo se pueden construir dos edificios completamente distintos usando los mismos ladrillos y el mismo el mismo cemento y porque se tienen dos planos totalmente diferentes entonces se pueden construir organismos diferentes con distintos campos incluso si las moléculas que los componen son muy similares como lo son la de los humanos y la de los chimpancés entonces eh para qué llevo a esta información porque tenemos eh digamos tenemos familias enteras que sufren problemas me decía esta prima ay a mí me preocupa porque todos en mi familia murieron del corazón bueno le digo mi papá también murió del corazón y después tuvimos digo yo tengo una rama de muchos que murieron de cáncer bueno y le digo mi hija está preocupada también por esto de esta descendencia muerta que murió de de cáncer pero no sólo eso también porque algunos tienen problemas en sus vínculos de relación y vos decís haga lo que haga en relaciones con mis relaciones yo no puedo funcionar en relaciones como como otros o por qué me tengo esta facilidad para hacer negocios o para hacer dinero etcétera es la influencia de nuestro campo mórfico de nuestra matriz familiar ahora yo me voy a meter a querer cambiar lo que me beneficia no en absoluto pero si voy a querer modificar o sanar aquellas cosas que me perjudican entonces independientemente del aprendizaje que yo haga de los movimientos que yo hagan veo que hay una constante que se repite que quiero modificar entonces desde la parte maya desde lo maya que son el es el curso que voy a iniciar ahora el 3 de octubre que es un curso de dos meses y los invito a que los que quieran hacer este trabajo se anoten no va a ser el primero y el último pero es el primero es un curso de dos meses y no lo puedo ofrecer como un servicio porque lleva mucho análisis entonces qué pasa yo busco las fechas importantes dentro de mi familia llámese fecha importante nacimiento y muerte son una fecha importante porque como somos energía cada vez que entramos en una en un en una matriz energética entra una persona nueva con una energía nueva modifica la energía general modifica la energía general lo mismo que cuando esa persona muere cuando esa persona muere lo resta de ese campo energético familiar algo que influye a veces en positivo a veces en negativo desde la parte maya vamos a poder analizar qué es cada uno que entra con determinada energía o sea el día que yo nazco hay una energía determinada que la da el sol la luna los planetas cómo está esa alineación cómo está el campo energético y con esa energía su ingreso que me marca y que me condiciona de una determinada manera a cumplir un determinado rol dentro de mi vida y dentro de la sociedad y de mi familia entonces vamos a saber qué significa a una persona haber nacido y mos o qué significa una persona haber nacido no o qué significa alguien que nació que y también cuando esa persona muere qué está retirando de la matriz energética que está descomprimiendo o qué está retirando esas son fechas importantes también es la fecha resultante de la persona el resumen de vida que surge de la energía en la que nació con la que murió también son importantes fechas como por ejemplo si tengo alguien que se suicidó en mi familia o la tía rica no o aquel que sé cuando se compró una casa o cuando se casó o cuando nació ese bebé que después no vivió que vivió capaz que uno o dos días y murió que significó dentro de la matriz que que sello le puso que cómo modificó la matriz energética ese campo mórfico que me está afectando este es un camino de ida le digo yo a la gente que estudia conmigo porque primero todo lo que moviliza todo lo que moviliza empezar a averiguar de los ancestros todo lo que eso mueve todo lo que eso genera no y además de todo lo que eso mueve y moviliza enterarte de historias de historias que estaban tapadas yo le decía a mi mamá sabía que el nono luigi había tenido nueve hermanos no jamás no supe nunca entonces yo le decía sabía que la bisabuela de la abuela de papi le digo la bisabuela mía vivía acá cerca y que vivió hasta el año mil novecientos setenta y seis o sea yo nací en el 68 yo tenía ocho años y ella vivía a pocas cuadras en mi casa no no estuve enterada nunca tu papá mencionó nada ni el abuelo eduardo tampoco mencionó nada bueno secretos que se van muchas veces a la tumba y que es necesario conocer para entender nuestras cosas para entender nuestra nuestra vida bueno resulta que esta abuela que vivió hasta hasta los ochenta y ocho años y que vivía cerca de mi casa y que nunca la conocí ni supe de ella hasta ahora hasta hace poco se vino de beirut escapando allá de una familia muy muy buena económicamente llega a la argentina con el que fue mi bisabuelo a los 15 años tiene su primer hijo tiene sus cuatro hijos de los cuales uno es mi era mi abuelo y después por una cuestión de engaños se separa de mi bisabuelo y cría sus hijos sola sus cuatro hijos trabajando de peluquera que fue mi profesión de toda la vida con la que todavía sigo trabajando en la peluquería de mi hija entonces hay cosas en las raíces que se transmiten y que nosotros ni sabemos eran secretos de estado que no se sabían y bueno yo también me he separado de mi de mi familia yo me he separado mi hermana no mi hermano tampoco y tengo por un lado esta influencia y tengo por otro lado esta influencia de esta chosna que se llamaba cristina como yo me llamo alejandra cristina pero también hay una influencia energética que podemos analizar a través de la cruz maya o sea nosotros nacemos con una cruz energética no y podemos ver yo creo que ya los mostré en el vídeo anterior donde donde les hablaba de de les hablaba de la reencarnación no esta es mi cruz de vida esta cruz habla dice todo lo de mi vida absolutamente todo ¿no? y cualquiera de mis ancestros que caiga en alguna parte de esta cruz me está influenciando directamente me está influenciando directamente entonces yo quiero saber a partir de hacer la cruz quién me influencia y en qué área me influencia ¿para qué? para poder sanar aquellas cosas que la influencia en la que la influencia es negativa o no me está favoreciendo bueno esta es una parte de este apasionante mundo de conocer uno no sólo la matriz familiar los antepasados sino como esa matriz es energética los mayas decían no tenían una mirada del cosmos decían el universo es una matriz numerológica y astrológica numerológica perfecta entonces cada día si bien yo puedo decir hoy es día 7 atrás hay una matriz numerológica 713 que encaja en toda la matriz de la creación y cada uno de nosotros los niños que nazcan en el día de hoy vienen con esa matriz 713 incorporada pero cada uno de nosotros tiene una matriz numerológica de entrada a la familia de entrada a la fuente de entrada a la vida en este cuerpo de carbono como diría David García que me compré el libro Biosoftware que es muy interesante sino que también cuando salimos cuando dejamos este cuerpo de carbono también dejamos un sello una marca energética que representa y que influye en ese sistema energético en el sistema de creencias en ese árbol genealógico que puede ser que lo equilibre que lo perjudique no a todos algunas partes del sistema o que los beneficie por ejemplo alguien que muere en una energía ocho canil por ejemplo que es una energía de crecimiento de expansión de conquista puede ser que cuando muere esté restando esa capacidad de crecimiento y conquista que tenga esa matriz familiar pero si es una familia que siempre estuvo en conflictos en peleas en discusiones en perturbaciones en cosas que siempre eran problemas y esa persona que muere muere en ese día puede estar restando conflictos puede estar restando dificultades y puede estar aliviando a el árbol por solo el hecho de desencarnar en una energía ocho canil quiero decirles que nadie se muere en la víspera diría yo ni nadie digamos uno nace en el momento que tiene que nacer y muere en el momento que tiene que morir para generar ese tipo de aprendizaje y también esa influencia en la matriz no solo en la matriz familiar sino en la matriz social en la que estamos formando parte bueno para los que quieran digamos incorporarse a este divino viaje de ida en el conocimiento de cómo analizar nuestra familia con energías y cómo hacer el proceso de sanación o de honrar a los ancestros que nos influencian directamente en nuestra cruz me escriben por el whatsapp a mi teléfono el 3 el día 3 arranca ese curso para los que no tienen ningún tipo de conocimiento de calendario maya y el día 10 arranca para los que ya tienen el conocimiento de calendario me escriben al celular 3489 546632 ahí les paso un poco más de información por si les quedó alguna duda no es un curso inaccesible en cuanto al dinero pueden es algo totalmente pagable 5 paquetes de pucho así que para los que quieran sanar su árbol les quiero decir que no es un trabajo que yo pueda hacer por ustedes porque es un trabajo de mucha investigación pero si se puede hacer que las personas que le interesan pueden hacer el 90% del trabajo y después si puedan solicitar una entrevista conmigo uno a uno para que podamos analizar a fondo esa información y darnos cuenta de algunas cosas que por ahí la persona en este proceso de conocimiento quiera ahondar y entender mejor bueno gracias por estar presentes si les gustó denle like compartan y suscríbanse al canal les dejo un beso grande feliz primavera para todos chau chau